y un hombre fue hospitalizado de emergencia en la ciudad de Murray la tarde de ayer lunes luego de recibir un disparo en la cara. El incidente sucedió en las inmediaciones de la 154 West y 4350 South donde dos hombres comenzaron a discutir y la pelea culminó con uno de ellos disparándole al otro. El agresor fue identificado como Tyler Dalton de 18 años de edad quien después de detonar el arma intentó huir en el tren de transporte público sin embargo fue interceptado por las autoridades a tiempo. La relación entre estas dos personas aún no ha sido revelada.